hola te doy la bienvenida al canal te invito a suscribirte me da mucho gusto que estés en este vídeo yo soy abogada egresada de la universidad autónoma de baja california uno de mis compromisos es informar a la ciudadanía te voy a mostrar cómo se deben de realizar los abonos a capital lo primero que debes saber es qué es lo que cubre tu mensualidad con el dinero que tú depositas cada mes a infonavit aquí podemos observar que se puede ir a tres rubros número 1 intereses número 2 seguros y cuotas número 3 pago a capital pero para que eso funcione y realmente se divida en los tres puntos antes mencionados te voy a mostrar cómo es que debes hacerlo esto lo puedes hacer tanto con tu mensualidad fija o bien con aportaciones extra a capital para ello debemos obtener una cuenta en el portal de infonavit esto es importante ya que aquí podrás observar los estados de cuenta de tu crédito así como también las mensualidades exactas en el buscador de google o el de tu preferencia buscarás infonavit vas a registrarte para crear una cuenta en el portal para esto te pedirá algunos datos como lo son tu número de seguro social tu número de crédito correo electrónico y demás datos personales una vez que estés dentro del portal podrás consultar diferentes rubros pero nosotros en este momento hablaremos del espacio mi crédito en este encontraremos el apartado saldos y movimientos aquí podrás consultar el historial de tus pagos y el monto de tu mensualidad esto es muy importante porque para que parte del pago se abone directamente en el capital deberás realizar el pago completo que te marca en las opciones de pago aquí te menciona como lo puedes observar pago de mi mensualidad y te da la cantidad exacta infonavit le menciona que usted tiene para pagar su mensualidad todo el mes es decir desde el día primero al día último del mes y es aquí en donde usted debe considerar en qué fecha realizará el pago de su mensualidad ya que aquí es donde podemos hacer funcionar estos tres engranajes para que su mensualidad se divida en esos tres rubros te lo voy a ejemplificar observa esta tabla veamos el comportamiento que tiene cuando se realizan los pagos después del 20 de cada mes y qué cantidad se va a cada rubro podemos observar que la mensualidad que tiene es de 4 mil 507 pesos cerrando la cantidad en 4 mil 510 mensualmente ya que así lo decide este acreditado bien pudiera ser que únicamente se depositen los 4 mil 507 pesos mi recomendación es que deposites la cantidad exacta que te marca tu mensualidad los centavos si los puedes redondear y subirlos al peso arriba bien el día 22 de marzo realizó su pago de 4 mil 510 pesos de los cuales se fueron 13.25 a la comisión que es la comisión es el seguro que paga el acreditado por el bien inmueble que tiene en este caso sería su casa y el resto es decir los 4 mil 496.40 se fueron únicamente al pago de los intereses y así podemos observar el siguiente comportamiento que fue el día 26 de abril igual realizó su pago pero ahora el cliente decidió aumentarle una cantidad de 50 pesos esto para que se fuera un poquito más reflejado al monto del capital pero que sucedió igual se descontó lo que fue la comisión del seguro y el resto se fue directamente al pago de los intereses y vemos el comportamiento que es el saldo final de todo el crédito que son los 434 mil en el mes de marzo y en el mes de abril y en el mes de mayo que queda exactamente igual porque porque no se está reflejando nada a capital porque el pago lo está realizando después del 20 de cada mes ya te diste cuenta de lo que te mencioné a un principio que es muy importante en qué día tú realizas tu pago y también es muy importante que pagues la cantidad exacta del monto de tu mensualidad ya que ese dinero extra se está yendo directamente a intereses y no se te va a ver reflejado en el monto de pago a capital pero lo que a ti te interesa y por lo principal que estás en este vídeo es para conocer cuál es la forma correcta de realizar los pagos de tu mensualidad para que parte de esa cantidad se vaya directamente al capital y con ello lograr disminuir la cantidad del saldo final es decir tu crédito hipotecario ahora te voy a mostrar el comportamiento que nos refleja si el pago de la mensualidad se hace dentro de los primeros días de cada mes y es aquí donde tú deberás poner atención ya que esta es la forma correcta de hacer tus pagos para que tu saldo de capital disminuya mes con mes observemos el comportamiento que nos presenta esta tabla y esto realizando el pago correspondiente al mes sin algún abono extra a tu mensualidad es decir únicamente por el simple hecho de que tú realices tu mensualidad dentro de los primeros días del mes vemos como esa cantidad si se refleja en los tres rubros es decir se divide en seguros y cuotas en pago a intereses y abono a capital bien ahora hablemos del comportamiento comportamiento de esta tabla ya que aquí también nos explica qué cantidad se va a cada rubro realizando pago el día primero del mes se abonó a capital mil 346 pesos realizando el pago el día 2 del mes se abonó a capital mil 1299 pesos y realizando el pago el día 6 del mes se abonó a capital mil 132 pesos te das cuenta de cómo tu mensualidad se distribuye muy bien en esos tres rubros y más cuando tú realizas tus pagos el día primero de mes ya que de esa cantidad que tú abonas se aporta una cantidad mayor a abono a capital y esta tabla únicamente nos muestra las cantidades con el pago exacto de tu mensualidad al principio te mencioné que también puedes realizar aportaciones de abono a capital extra y esto deberá ser después de dar tu mensualidad pongamos un ejemplo es primero del mes y pagas tu mensualidad que es de 4730 pero también tienes un dinero extra 2000 pesos y lo quieres también abonar y que se vaya directamente a abono a capital lo primero que debes pagar es tu mensualidad en una sola transacción y una vez que ya lo realizaste en otra transacción pagar los 2000 pesos de los 2000 pesos que realices en una transacción también te quitarán un poco de intereses no se irá íntegro ese pago pero en la siguiente mensualidad observarás que en el pago normal de tu mensualidad te cobran menos intereses y el abono a capital será mayor ahí es donde se compensan los 2000 pesos de abono a capital extra hemos llegado al final de nuestra plática te invito a dejarme tus preguntas en los comentarios o bien si deseas que te brinde más información de algún tema que no se abordó en esta plática te invito a suscribirte darle like y compartir esta información con tus conocidos en facebook encontrarás mi página también por ese medio me puedes contactar no 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 no